y repito la pregunta en qué área estamos y que tenemos este el área de cuidar los gallos estos son unos reones de ocho pies tienen siete pies de largo por cuatro de ancho donde yo cuido los gallos y todos estos animales que están viendo de barbado ya son animales que van a viajar para colombia perú ecuador chile trinidad y tobago son los gallos que van a viajar para allá que ya hicieron una o dos peleas para fines de padres para fines de padres y hay personas que vienen y ya me lo compran ya que va a emplumar para ello pelearlo ya lo cambian de pluma adelantado o ya emplumado completo para ello cuidado ya y pelea lo ya pero está aquí va a haber todo lo que está desvaluado van a viajar y lo que tienen barba son posiblemente para cuidarlo y echarlos por ahí me entiendes disfrutarlo por ahí disfrutarlo por ahí exactamente estamos aquí mi gente del área de cuido una parte del área de cuido los rejones bien 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 amplio para que el gallo siempre esté desestresado leandro noboa rigal hd ramón estamos activos aquí estamos con javier y renato activo el que vende mi amigo y mi hermano giovanni rodríguez vamos a mencionarlo porque es mi amigo y tengo pregunta lo que no puedo mencionar sin eso sin que él se sienta mal giovanni para mí tenía los mejores gallos de santiago los mejores gallos de santiago de giovanni rodríguez pero giovanni vendió y 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 no va a volver a ser lo que era antes puede tener los mejores gallos ahora mismo pero jamás van a ser como lo que vendió y hay que tener reserva usted no puede vender la base no puede vender las raíces no puede vender realmente lo que usted tiene el tronco para quedarse con las ramas es decir don martín que usted puede vender los huevos pero no puede vender la gallina de oro no yo no vendo la gallina vieja que es más después que yo pongo una gallina y le eché no se la vendo a nadie le vendo a una hermana pero la que yo usé no la vendo y de la gallina que nosotros queríamos usted la 75-14 que nosotros le pusimos la condesa que usted puede decir de esa gallina es una gallina de primera el cruce de primera o sea yo realmente a usted y a cualquier persona los animales que le vendo son animales de cruces repetidos yo no le vendo a nadie un cruce para probar bueno nosotros nos ha ido muy bien ¿me entiendes? muy bien muy bien y como le es una de nuestras principales gallinas la amarilla es no la ceniza ese del gallo de pilón de pilón es una gallina que nosotros iniciamos el proyecto esa hija de un gallo de pilón que le compraron a Pereyó y el gallo tenía lobo, tenía la 668 tenía los mejores cruces que había donde Pereyó y ese gallo transmitió muy bien y ellos tienen esa gallina yo tengo cuatro, me quedan tres o cuatro gallinas de esa acá las cuales no se venden son gallinas viejas, tienen cinco o seis años y son gallinas que producen de primera ¿me entiendes? pero yo a todo el que le vendo, le vendo cruces repetidos y cruces probados cruces para probar, lo pruebo yo si hay que matar, mato yo como pasó con los parranderos que ya ustedes saben que 135 y lo maté todo eso es responsabilidad ya, porque a la persona usted tiene que venderle algo que lo garantice a usted nadie puede vender algo para probar venda lo que garantice eso es así bien sí